La Agencia Espacial Europea anunció que aplazará la misión de exploración de Marte, la cual se iniciaría este año hasta el 2022, tras no contar con los elementos totales para realizar las tareas de investigación como estaban planeados. La agencia y su aliado Roscosmos, agencia espacial rusa, anunciaron que las evaluaciones finales realizadas al proyecto misión ExoMars 2020 no cuenta con los niveles necesarios para ser aprobado y para evitar problemas. Esperarán dos años. A pesar de que el explorador Rosalit Franklin y la plataforma de aterrizaje Casa Choc se encuentran completamente equipados, los dos equipos de investigación consideraron necesario hacerles más pruebas para aumentar la probabilidad de éxito de la exploración.